Yo siento que tú te acertaste muy rápido de la 4T. A la mejor, pero... Podrías haberte quedado y haber sido un crítico interno. El Choro Campos renunció 15 días, en 15 días, a la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno Liberal de Comanfort, de Michoacán. Así somos los michoacanos. Somos como el paricutín, somos pasionarios. Son de decisiones rápidas. El paricutín salió en un minuto. Somos volcánicos. Pero fue muy pronto, ¿no? Quizá, pero... ¿Igual de rápido decidiste renunciar al PAN o fue una decisión más pensada a lo largo del tiempo? No la hice pública inmediatamente, pero sí, sí renuncié al PAN rápido. Y sí, renuncié al PAN de manera también con pasión, con emoción. Sí. Y de la misma manera que renuncié al PAN, renuncia a Morena, ¿eh? Sin odio, sin resentimiento. Sin violencia hacia el presidente, ni hacia nadie de Morena, ni a nadie del PAN, ¿eh? Sí, no, bueno, digamos, no te convertiste en un Lili Tellez cuando te fuiste del PAN. Yo aprovecho litio, por ejemplo, la nacionalización del litio, clarito. La nacionalización del litio. Sí. No, 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 no está en mis bases, en mis bases morales andar chingando gente. Tú fuiste aprendiz de, o bueno, más bien, digamos, tu mentor político fue Carlos Castillo Pérez. Sin duda. ¿Y las razones por las que él se fue del PAN se parecen a las razones por las cuales tú te fuiste del PAN? ¿Por un PAN corrupto? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Por eso se fue él? Por un PAN arrebañado, por un PAN que no creía, en la doctrina social de mercado, o para los más religiosos, en la doctrina social cristiana. Ajá. Sí, porque se apartó de eso. Sí. Y sí, yo sí me voy por eso, ¿eh? ¿Me cago un plato? Yo sí me voy por eso. Sí. Yo sí, yo sí admito que el PAN perdió su rumbo de izquierda, para decirlo así en términos de geometría política. Pero de izquierda, ¿de izquierda? El PAN hablaba de participación de utilidades, el PAN hablaba de cooperativas, el PAN hablaba de empresa social, empresa social y de responsabilidad social. Déjame regresar a Carlos Castillo, peraza. ¿Cómo sientes que vería México hoy si estuviera vivo? Sinceramente, no le gustaría el PAN. No le gustaría el PAN. El PAN de dueños, de rebaños. ¿Tú crees que él hubiera apoyado AMLO en 2018? No. No. No, 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 tampoco diría eso yo. Yo no diría eso. Pero el sesgo social, el rumbo social, yo creo que sí. Ahora, la sacudida, la sacudida política al PAN que le da AMLO, pues yo creo que sí se reiría. ¿Qué sacudida política le da? Esa, la de no ser una opción preferencial por los pobres, esa de por el bien de todos primero los pobres. En eso sí tenía, que le venía a él de su vena católica social, sin duda. Que le venía de un teólogo dominico con Gar, que le venía de Karl Rahner, que le venía de los filósofos que estudió en Friburgo, que fueron y alentaron el concilio Vaticano II, en donde antes que López Obrador se dice, por el bien de todos primero los pobres. Sí, yo ya lo he dicho varias veces, yo soy muy mal católico y todo, pero eso... Yo ni a católico llego. No, 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 pues yo soy pecador de campeonato, este, yo, 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 y absolutamente creo en la libertad religiosa y no, 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 no creo en los fundamentalismos ni en imponer créditos a nadie. De repente sí, sí, de repente sí, y con... ¿Pero cuando te gana la culpa de no haber ido o cuando te nace la convicción de ir? No creo, detesto a una iglesia que culpa. Ok. A mí mi religión me libera. Es un rasgo muy característico de la religión católica, ¿no? Culpar, claro. La culpa. Y la detesto. Sentir, generar culpa en la iglesia. Creo que mi iglesia es más un hospital que me repara y me perdona que un juzgado que me sentencia. Está bonito. ¿Esa es frase de quién? Del Papa Francisco. Ah, ok. Pues yo sí sigo al Papa Francisco, me cae bien, me caen bien eso y me caen mal los fundamentalistas, los yunques, los, este, digamos, los que quieren imponer un credo. Sí, sí. ¿Cómo conociste tú a López Obrador? Es que yo lo que he escuchado es que, bueno, que se conocieron y que platicaron mucho y que tú fuiste de los que de alguna forma le ayudaron a entender el conservadurismo en México. López Obrador no es antipanista de origen, o sea, no conoce a Gómez Morín, lo ha dicho varias veces. Y a mí me gustó una frase que dijo, que no se la oí originalmente a él, sino a Octavio Paz, que el PAN, en lugar de voltear más a Estados Unidos, debería leer más a Lucas Salamán. Ajá. Eso se lo volvió a oír. Y a mí cuando me invita a ser procurador general de la República. ¿Cuándo fue eso? ¿2017? Sí, en su casa, en su casa de Tlalpan. Ese fue su primer encuentro. Sí, cuando me invita. Te invitó a su casa y te dijo, quiero que seas procurador. Sí, y le digo, oiga, ¿por qué? Y me da una anécdota panista. Me dice, porque Manuel Ávila Camacho invitó a Gómez Morín a ser procurador. Alguien del partido. Ah, cierto. Sí, sí, sí. Eso me lo dijo él a mí delante de su esposa Beatriz. Ajá. ¿Y qué impresión te dio? La de... traía una chamarra negra de morena de piel, creo yo. Venía de algún acto de campaña. Más bien de la pre-campaña. Algún acto de su campaña eterna, digamos, por lo que sí es. ¿Pero te dio la impresión de estar haciendo un movimiento estratégico o qué era? No, sí, tampoco yo. Tampoco soy ingenuo. No, no, no. Bueno, obviamente no era ninguna. Pero déjame decirte que tenía un fondo. Y que ese fondo lo extraño también. Había un tema de reconciliación. Un fondo de reconciliación. O sea, de reconciliar posturas, de reconciliar posturas de dos adversarios. Pues sí, yo estuve en el litigio electoral con Calderón. Claro. Este... O sea, había un... Yo fui secretario de Estado de Calderón. O sea, era el AMLO conciliador de esos eventos. Sí, sí. Que no es el de hoy, digamos. Que yo lo extraño. Y que yo creo que ese AMLO, ese AMLO es el que... Pues a mí me conquistó, la verdad. Y... Sí. Y hablaba de eso. Hablaba de justicia transicional, no de militarismo. Ajá. Hablaba de perdón, incluso. Sí. Había un obispo en Chilpancingo, michoacano, franciscano. Sí. Ahorita no recuerdo cómo se llamaba, pero que él invocaba eso y decía que estaba bien el presidente. En ese sentido. ¿Ya desilusionado? No, no quiero usar la palabra desilusión, pero descorazonado. Lo militar no me gusta nada. No... Sí me gustan las réplicas a los periodistas. Yo sí creo en ese va y ven. ¿Eso sí te gusta? No, claro. Y también los periodistas que le aticen a él. Ajá. Y que él... O sea, eso, ese diálogo lo veo yo en los parlamentos ingleses, ¿eh? Sí. Y ese diálogo yo lo veo en los parlamentos españoles o en... Ese diálogo fuerte me gustaría un poquito de más elevarlo con datos, con historia, con filosofía, con ideología. Ese diálogo yo lo veo en Francia. ¿Qué más te gusta de él? De su gobierno. ¿Qué más reivindicas como positivo? ¿Los sindicales? La decencia personal de él. Ajá. Y solo personal de él. Solo uno. O sea, para ti él es el único decente de su gobierno. No, 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 no. De él, de él. Me estás preguntando de él. ¿Por qué no reivindico la de todos alrededor? De ningún gobierno, ¿no? Yo creo por eso, porque me estás preguntando por él. Entonces, yo la decencia personal de él. Sí. El otro día, Loret le preguntó a Urzúa y hasta Urzúa dijo eso. Sí. Entonces, este... Eso me parece correcto. Para ser presidente, se necesita ser decente y ser valiente. Decencia y valentía, tú. Y él, otro de esencia, valentía y el otro tema. Déjame decirlo desde una palabra un poco dura hasta una palabra suave. Necio, terco, pero perseverante. Eso es positivo. Perseverante. Sí. Consistente. Vertical en lo que quiere. ¿Por qué deciden formar un grupo, un nuevo grupo parlamentario en el Senado, el grupo plural? Pues, ¿por qué no me satisfacen los partidos? No me satisfacen Morena, no me satisfacen el PAN, en muchos sentidos corruptos, no me satisfacen el PRI, herencia histórica de autoritarismo en este país, el PRD no existe, no me satisfacen MC tampoco. Entonces, un grupo plural, histórico, en el Senado de la República. Y ya histórico en el país, porque ya hay un grupo plural en Nayarit. Ajá, así. Sí, y porque la constitución progresista de la Ciudad de México acepta los grupos mixtos, que tú conoces bien en Europa, y que conoces en Francia, y que conoces en Inglaterra, y que hay, yo me acuerdo, así se llama, grupo mixto en España, en el Congreso, donde los pequeños intereses legítimos se juntan. O sea, es como un grupo de chile dulce y de manteca, pero a mí me suena mucho a que es más por un interés que por una convicción, porque no hay un minuto aglutinador, o sí hay. Teníamos, de los cinco, teníamos presidencias, tres, presidencias, tres, que son recursos, eh, son asesores. Tres teníamos presidencias, y las dejamos. Las dejaron. Y no nos dan viajes, y no nos dan dinero a los grupos parlamentarios. Se sienten castigados. No, pero por supuesto, que no solo castigados, sino discriminados. Y tuvimos que ir al tribunal a que nos reconocieran como, como miembros de la comisión permanente. Ahora, ¿ustedes qué son? Eh, oposición a este gobierno, oposición a la oposición, ¿qué son? Ya, 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 ya tenemos. Nosotros no tomamos parte de esa grandilocuencia de bloque de contención. Eso es, eso es, iba a decir una palabra, pero no la digo, eso es soberbia parlamentaria. ¿Por qué? Se contienen a López Obrador, nosotros no, ¿qué es eso? No aspiran a contenerlo. No, no. Es incontenible el hombre. No, yo creo que se puede contener en algunas cosas y en otras apoyar. Ah, ok, y eso es en lo que ustedes están, en esa ley. Nuestros votos dan prueba contundente de que no somos antilópez, Obrador, ni a favor. A ver, cuéntame cómo han votado. Pues, por ejemplo, el litio, la nacionalización del litio. Ajá. Por ejemplo, hemos reclamado, mucho antes de la crisis, hemos reclamado que la brecha hídrica se cierre en este país y nos han hecho cierto caso. Sí. Nosotros hemos votado embajadores que la oposición no ha votado y nosotros hemos rechazado algunos embajadores que también han sacado votos del PRI. Como, por ejemplo, Quirino sacó votos que le granjeó Peña Nieto en el PRI. O sea, ustedes son como MC de alguna forma, que a veces vota a favor del gobierno y a veces en contra. A veces, digo, en el Parlamento es para coincidir. A veces coincidimos con MC, a veces con el PRI, a veces con Morena. En MC no votó el litio. Nosotros votamos por la nacionalización del litio. A nosotros no nos da rubor, no nos da esquemor, no nos da preocupación. Son de izquierda. Fortaleza, fortalecer al Estado. Ajá. Son nacionalistas. Sí. Son de izquierda. Por supuesto. A nosotros nos da preocupación que se rompa un tratado de libre comercio, un T-MEC. Héctor de Muleón en estos días escribió en el Universal que esa lucha de Calderón fue funesta. Ah, el calificativo es de Héctor de Muleón, que no lo podemos calificar de anticalderonista ni de López Obradorista. Tú lo compartes. Lo comparto. ¿Por qué? Porque sencillamente pulverizó al crimen en mil cabezas como la medusa, aquella del mito griego. Este, y por qué, te voy a decir algo que es de fondo y que nadie dice de Calderón. Porque puso al ciudadano en la butaca a ver el espectáculo del combate al crimen. No involucró al ciudadano. No estoy diciendo que llamara a actos heroicos contra el crimen, ni armarse contra el crimen. No, no, no. Estoy diciendo a que una lucha contra el crimen debe ir acompañada de la sociedad civil y debe ir entendiéndola la sociedad civil como parte. Y del Estado en sus tres niveles. Claro. Y se distanció de la ciudadanía, del ciudadano, y puso a vernos a los ciudadanos por televisión. Una guerra contra el narco. No los involucró en la necesidad. Entonces la vio ajena. Y si se perdió, se ganaba. Era el gobierno contra los narcos. No era tu seguridad personal, tu seguridad civil, contra los delincuentes, contra los matones, contra los asesinos, contra los hijos de p***, que son los que ensangrentan este país. Ellos. Entonces, ese es el tema que yo le critico. Y Ramírez Aguña se lo criticaba. Y por eso se fue de la Secretaría de Gobernación y llegó Juan Camilo. En ese sentido, yo no creo que no se deba usar a los militares en la seguridad pública. Yo lo que digo es que deben estar subordinados al poder civil. Como quería Benito Juárez. Como quería Ponciano Arriaga. O sea, no hay manera de prescindir de las fuerzas armadas. No, no. En ese sentido tiene razón. En este momento del país. No, en ese sentido tiene razón Calderón. Pero Calderón. El presidente hoy. Por supuesto. Pero hay que involucrar a la sociedad civil otra vez. Hay que involucrar al poder civil y hay que poner al poder civil por encima de la bota militar. Ahora, pareciera que hay algo que solo ves cuando llegas al poder, ¿no? Porque no es extraño, digamos, no es el hecho de que López Obrador siempre haya estado en contra de la militarización y todos los de su partido acompañaban ese discurso y llegan al poder y dan un cambio tan claro y tan radical. Eso no es casual, ¿no? De alguna forma habla de que el problema, que probablemente quien fuera que nos gobernara en este momento estaría usando a los militares en tareas de seguridad pública, ¿o no? Sí, el problema es que apostamos por una Guardia Nacional que dijimos que iba a ser capacitada y que dijimos que iba a ser adiestrada y que dijimos que iba a actuar en bordes legales y constitucionales. Y que iba a ser temporal. Eso se lo lleva a excepcional, temporal. Y que tenemos compromisos internacionales. La Convención de Captura de Personas o contra la Tortura o los de la Seguridad Militar o el caso Rosendo Padilla, tenemos recomendaciones internacionales que debemos cubrir. Entonces, sí es cierto, sí es cierto que es necesario que los militares actúen en la seguridad pública. Pero, estos deben estar permanente, sistemática e inequívocamente sometidos al mando civil. Sí. Petro ahorita puso, haz de cuenta al ministro Cosío. Sí. De jefe de las Fuerzas Armadas. Y su plan es ir en contra justo en el sentido contrario en el que vamos nosotros. De entrada, ya recuperar aquel tema del perdón social y de eso trae Petro. Ajá. El perdón social, de entrada el perdón social. La idea está de la amnistía. La idea está de la amnistía y de la justicia transicional. Y de recuperar al ciudadano a que de abajo para arriba venga esa recomposición del tejido social. La parte en la que tiene razón López Obrador es que sin justicia no hay paz. Que también viene del concilio Vaticano II. Esa parte sí es correcta. Esa parte es adecuada. Esa parte es correcta. Sí. Pero eso viene... Eso tiene que venir de abajo para arriba. No del general impuesto con las armas para abajo. Ahí, ahí es como... Segundo, la inteligencia. La inteligencia militar y la coordinación entre las policías. No es el mando castrense, no es el toque de trompeta, sino el mandato judicial democráticamente hecho. El que te detenga. Sí. Y, discúlpame, pero los militares agarran y luego viriguan. Y este país ya lo ha sentido. Salimos a caminar un rato por el Paseo de la Reforma. Antes de que empezara la sesión en el Senado, nos acercamos a ver la estatua de Francisco Zarco, uno de los grandes liberales mexicanos del siglo XIX. Germán quería rendirle tributo a este gran personaje de nuestra historia, aunque olvidamos las flores. Hoy, recordamos a Zarco por ser un periodista defensor de la libertad de prensa, a la que en su tiempo llamó la más precisa de las garantías del ciudadano, sin la que resultan ser mentira, cualquier otra libertad y cualquier otro derecho. En su tiempo, algunos percibieron a Zarco como un rebelde. Se metió en problemas con la ley por criticar a figuras políticas como el dictador Antonio López de Santana y el presidente Mariano Arista. También recibió multas y amenazas por su trabajo en la prensa. A pesar de que llegó a dar a la cárcel un par de veces, Zarco no vaciló en ser el primero en publicar un editorial a favor del plan de Ayutla, que, como sabemos, hacía un llamado para rebelarse contra el dictador. Más adelante, tras el golpe de estado de Comunfort, continuó su labor periodística desde la clandestinidad. Esta estatua ha sido visitada por muchos periodistas que vienen a honrar la memoria de Zarco desde 1986, cuando se instaló aquí esta estatua, en el Paseo de la Reforma. Entonces, esta es la estatua de Francisco Zarco, un gran liberal mexicano. Te digo algo con cierta... con poca... Debió haber nacido en Michoacán, eso es un... como Melchor Ocampo. ¿Por qué debió nacer en Michoacán? Por valiente. Y la verdad, te voy a decir algo que no es muy humilde de mi parte, andarme comparando. Ahí tiene el periódico, el siglo XIX, que era su periódico. Es una trinchera liberal. Ahí tiene la espada de valiente de... y la balanza de la justicia. Zarco, que se parecía a Edgar Allan Poe. Este... Si a mí me dijeran, escoge un personaje que quisiera ser en el Constituyente del 57, escogería a Zarco, aunque me dolería por Ocampo, que es michoacano. Yo creo que Zarco, que estuvo en la cárcel, yo creo que Zarco es memoria legislativa y es memoria liberal. Todos, todos, todos eran cristianos. Algunos eran mazones, pero todos, todos invocaban a Dios en el Constituyente del 57. Todos, absolutamente todos. Aunque fueran liberales. Sí, no, eso es otra cosa. Liberal es que yo soy libre de pensar lo que yo quiero en materia religiosa, y en materia política, y en preferencia sexual, y en fumar mota, y en desarrollo de la libre personalidad. Eso es lo liberal. Sí. Y entonces, yo por eso los admiro. Yo los admiro y me he reconciliado mucho con ellos en el PAN, como que les teníamos miedo a los liberales del 57, por mazones, por jacobinos, porque las leyes contra la iglesia y los fueros... Por eso no me gusta el fuero militar. Porque no me gusta ni el fuero militar, ni el fuero eclesiástico, ni el fuero contra el que tú has luchado, que es tan dañino para México, el fuero empresarial, el de los privilegios. No quiero un México de privilegios. Quiero un México como el que querían ellos. Él estuvo en la cárcel por sus ideas. Murió prácticamente pobre, y su cadáver anduvo rondando en la casa de un amigo, Sánchez Solís, su cadáver momificado. ¡Guau! ¡Qué historia! Y aquí estaba en San Fernando, creo que ya está en la Rotonda de los Hombres Ilustres, pero aquí estaba en San Fernando junto a Benito Juárez. Pues cuando pasen por Reforma, a la altura del Senado, échense un ojo aquí a la estatua de Francisco Zarco, ¿no? Duranguense. Y Reina Leonores. Duranguense, periodista, diputado, que debió haber sido michoacán. Buenísimo. Ahí estamos. Hay que politizar un bache, hay que politizar que un semáforo no sirva, hay que politizar que se nos caiga un letrero y lastima a una persona. Porque en realidad la mayoría de las personas no están en temas públicos, en temas políticos. Que un político hable mal de la politización es como que un carpintero hable mal de la madera y de los clavos y de los martillos. Es una tontería. No politicen el tema de no sé qué. No politicen. Todo debe estar politizado. Debe estar politizada la ciudad, que es la polis. Claro. O sea, no... Pero como que en el fondo es... Los que dicen eso es porque quieren que la... Que la política sea una cosa de muy poquitos. ¿No? Exactamente. No politicen es... Déjenme a mí el tema y no se metan. Exactamente. Que déjenme que yo lo acapare. ¿No? Déjenme que yo decida por ustedes y ustedes son un rebaño y el buen político no es el que le indica... El buen político no es el que le indica al pueblo por dónde seguir, sino el pueblo... El buen político es el que acompaña al pueblo para dónde quiere ir el pueblo. Claro. No, no, no... Yo no creo en los redentores ni en los pastores. Yo creo en un político que acompaña, en un político que siente para expresar, para usar la expresión de Morelos, que siente a la nación. ¿Te saludaron, viste? Sí, no. Se fue para salir con Hernán. No. Pero entonces, este... Pero hay un miedo... Hay un miedo a... Le llaman y dicen que hoy estamos polarizados, ¿no? Sí. Y en realidad eso es... No me deja pasar. Es una cosa bastante tonta, ¿no? Porque... Ni siquiera está polarizada toda la sociedad. Está polarizado... Un sector de la élite, quizás, ¿no? Es un sector de la élite el que está supuestamente polarizado. No, a ver. Una cosa muy importante. Debemos estar polarizados porque pensamos distinto. Y pensar distinto se llama ser plurales. Y pensar distinto es algo que es una virtud ciudadana. Y eso es vivir en democracia, ¿no? Que todos pensemos igual. Yo no creo en la uniformidad, ni en el uniforme, ni en un pensamiento único. Claro. Esas son las aspiraciones de Franco, de Mussolini, de Hitler, de Stalin, que por supuesto debemos desterrar para siempre y no debemos dejar revivir nunca. Yo no creo eso. Yo creo que la pluralidad, el pensamiento distinto, nos enriquece. Claro. La política, dice Hannah Arendt, bueno, lo dice de otra manera, dice Hannah Arendt, Dios hizo al hombre y la política, y los hombres, en plural, hicieron a la política. Claro. Porque de esa manera se convive con el otro. Aquí es Levinas, Emanuel Levinas, se convive con el otro. Y solo se hace política con el otro, es decir, con el distinto. No se puede hacer política con alguien que piensa igual. Oye, de este lugar, del Senado de la República, ¿cuáles son las cosas que a ti más te incomodan? Cuando llegas aquí, cuando entras aquí. Que no es accesible, que tuvieron que andarle poniendo cosas para las personas con discapacidad. Primero del edificio. No, 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 pero de cómo se hace política. Primero del edificio, el edificio es monstruosamente inaccesible y no hay, fíjate bien, no hay muchos espacios para dialogar. Hay espacios para que hable uno y los demás se escuche. No hay muchas salas para dialogar. Segundo, aquí como es, aquí es la representación del Pacto Federal. El 57 desapareció al Senado, ¿eh? Zarco estuvo en contra de desaparecer al Senado. No querrás hacer lo mismo. Pues a ratos me dan ganas. Pero cuando termines, ¿no? Cuando termine tu gestión de senador, ¿no? Zarco no estuvo de acuerdo. Zarco no estuvo de acuerdo en que desapareciera el Senado. Pero en el 57 se desapareció. Ajá. Porque era una cosa aristocrática. Porque era la cámara alta. ¿Y lo es hoy? Entonces, eso es lo que no me gusta, respondiendo a tu pregunta. La pretensión soberbia. La pretensión no humilde. La poca escucha, Hernán. Aquí, de repente, hablamos mucho y escuchamos poco. Eso es lo que no me gusta. Que un gran político es el político que escucha. No el político que habla y habla y habla y habla y habla y habla. Sí, es verdad. ¿Tú aquí llegas a pasar lista? Sí, ahorita llegamos. No hay sesión. Aquí vamos a... ¿Podemos pasar? Claro, nos va a dejar aquí pasar el sesión. Y ahorita nos salimos. Sí, sí. No se preocupe, nos vamos a debatir todavía. Ah, ¿y nos puedes enseñar cómo votas? Sí, claro. Sí, claro. A ver, vamos a ver. ¿Acá? Ah, pues no ha llegado nadie. Eres el primero. Soy el segundo, mira. El segundo. ¿Quién llegó? Clemente Castañeda. No. No, es el de acá. María Antonia Cárdenas Mariscal. Hernández. Hernández Minerva. No llegó. Oye, ¿es cierto que hubo un senador que se quedó dormido? Aquí es el grupo plural. Ah, están juntitos. Y este de aquí. Y este de aquí. Están buenas las maquinitas, ¿eh? No, no, no. A ver, ¿cómo funciona una de estas? Aquí, pues, una entrada así. ¡Wow! O sea, un iPad, o sea, mis hijos estarían aquí felices jugando. Sí. ¿No te los traes? Sí, se los he traído. Sí. Claro. ¿Tiene Tetris o alguna cosa? Puedes poner lo que quieras. Sí, ¿tiene jueguitos? Tiene internet, pues, puedes poner. Entonces, ya. Ahí pones el dedo. El dedo. Pones el dedo. Ajá. Supone que ya debo... Y ahí ya tiene que aparecer Germán Martínez. ¡Eso! Ahí estás. Es el segundo senador en llegar. En llegar. ¡Wow! ¿Y nos podemos sentar un segundo? Sí, por supuesto. Ay, me voy a sentar en una curul. ¡Ole! En un escaño. En un escaño. En un escaño social. Ah. ¿No es lo mismo curul que escaño? No, escaño es el senador. Curul es de diputado. Oye, ¿cómo? Ah, ok, ok. Oye, ¿cómo es? ¿Cómo es este... Aquí durante una sesión? ¿Qué haces? ¿Escuchas todo el tiempo al que está hablando? Sí, o hablas desde aquí, o hablas desde allá. Hay tres tribunas. Ajá. Dos a los lados, mira. Para posiciones en los grandes senados, en los grandes parlamentos, para posiciones en pro y en contra. Ajá. Como en el parlamento inglés. Sí. Una en el centro, que es la que más se usa. Suben y bajan esas. Ah, están cómodas, ¿eh? Sí. Sí, está padre ser senador un rato. Un rato nada más, porque ya... ¿Y luego las sesiones no aburren un poco? Sí, pero pues vas a tu oficina, vas a comisiones, hay comisiones. Ajá. Está integrado por comisiones, no perteneces, no sabemos de todos los temas. Ajá. De economía. Estoy inmiscuyéndome en asuntos que no son míos. Pero ese es el de Juanito Cepeda, que es... Juan Cepeda es del grupo plural. No, es de MC. Ah, ¿y por qué tiene asiento aquí? No, pues es que es ya de aquí para acá son MC, nosotros nomás somos cinco. Cuatro allí. Es que ya es grupo plural. Cuatro allí. O sea, a ti te pusieron solo. Es que cada vez nosotros cambiamos de coordinador. Oye, ¿cuál ha sido? El coordinador tiene teléfono, mira. Ah. Ve los... Donde está un teléfono, hay un coordinador. Ah, y esa es como su línea roja. Sí. Ahí les llega línea. Mira, el presidente tiene teléfono. Ah. Allá, aquel teléfono es el de Monreal. Por aquí abajo es el del PAN. Aquí, por aquí debe ser... ¿No podríamos interceptar el de Monreal? Sí, pues sí. Vamos a... Estaría bueno ver ahí qué llamadas hay. A ver si llama más a... Yo creo que le hablan más de la UNAM que de Palacio Nacional. Oye, ¿y qué tipo de llamadas reciben por ese teléfono? No, o sea, los coordinadores se comunican entre ellos. Ah, entre ellos. O le hablan a la mesa para que... Nosotros lo podemos usar. Pero quería destacar quiénes están ahí. A ver, lo importante. Belisario Domínguez, que todos sabemos su gesta. De lado izquierdo. Sí, su gesta aquella cuando Victoriano Huerta reclamó y luego lo mataron. Y el otro padre del parlamentarismo mexicano, no podía faltar, tenía que ser michoacano. Bueno, Morelos, recuerda que Morelos funda el parlamento en México, en la constitución de Apaxingán y en el Congreso de Anáhuac en Chilpancingo. Él hace el primer reglamento y ahorita todavía no está ahí, pero ahí hay una campanita que suena. Esa campanita para darse la voz uno al otro. En el primer reglamento de Morelos, cualquier curioso de historia, verá que Morelos habló de la campanita y de no arrebatarse la voz. En el primer reglamento del primer congreso del México independiente, que es el Congreso de Anáhuac, que se juntó el Chilpancingo y que declaró la independencia de México en un parlamento. No nacimos de un brote de sangre, como nacemos en person, brotamos de la sangre de nuestra madre. Como país no nacimos, nacimos de un acuerdo. Oye, senador, ¿cuál ha sido para ti, desde que eres senador aquí, la sesión más, el momento más inquietante que se ha vivido aquí? Uno que es bochornoso para mí, y lo debe ser para mis compañeros de Morena, cuando estaba en Morena, aprobar a la presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos. Creo que fue terrible eso, creo que no fue bueno, porque la Comisión de los Derechos Humanos, el defensor del pueblo, el Ombudsperson, vive de la autoridad moral. Y en la sesión le quitamos autoridad moral a ella. No que ella no tenga autoridad moral, sino que la forma de elegirla no fue... Le quitamos, estoy diciendo, le quitamos autoridad moral a ella. Llegó debilitada por... Por nosotros mismos, cuando nosotros debemos haberla elevado. La verdad, nosotros le quitamos autoridad moral a ella. Y el segundo momento... Tú te abstuviste, ¿verdad? El segundo momento... No, yo voté a favor. ¿A favor? No, 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 a favor de ella. Y en el segundo momento, que para mí fue muy bonito, muy positivo, lo digo desde el ego, fue cuando me fui al IMSS. O sea... ¿De IMSS? Me fui al IMSS. ¿De aquí al IMSS? Estuve aquí seis meses, luego me fui al IMSS. Entonces subí a la tribuna y dije que el IMSS, bienestar para los más pobres que el Seguro Popular. Todo eso que no me dejaron hacer, la verdad, y que ahora lo están haciendo, lo dije en tribuna y ahí están los registros. Que el Seguro Popular debía transformarse en IMSS, bienestar, gratuito para los más pobres. Lo dije con todas sus letras, Hernán. Y hoy lo están haciendo. Y no me lo dejaron hacer. Bueno, pero... Pero qué bueno que lo estén haciendo. No quiero que se cuelgue la medalla Germán Martínez, sino que saquen del quirófano a unos pobres... Sí. ...que van al quirófano a operarse. Sí, sí, sí. ¿Tú logras resistir la tentación del ego siendo político? Porque es uno de los principales pecados, ¿no? Sí, la soberbia. La soberbia y la megalomanía, ¿no? Mira, hay muchos pecados. Luego ni se dan cuenta de los megalomanos que son algunos políticos, ¿no? Sí, la soberbia y hay un pecado que es el pecado más estúpido de todos. Porque la lujuria te da placer, la pereza te da descanso, la gula te da de comer. Pero el pecado de los pendejos es la envidia. Y eso sí, no creo que lo tenga. Porque ni te da, ni le quita al otro, ni te da a ti. Y la soberbia, la vanagloria, eso, engolonar la voz y las grandilocuencias y los padres de la patria, eso es de la chingada para este país. Eso, la verdad, sí. Y en eso... Para todos. Sí. Ese es un mal... Y en eso, la austeridad de las formas y la austeridad personal de López Obrador. Se agradece. Palomita, palomita. Sí. La neta, como dicen los muchachos. Sí, porque así se distingue de la mayor parte de los políticos en eso. De la frivolidad de Peña, por amor de Dios. Por amor de Dios. Sí. Oye, ¿y el momento más, este... Más divertido que se haya vivido aquí en el Senado? Pues de repente cuando suena en esa campanita que se grita aquí la basura y... También nos divertimos. ¿Cómo que la basura? Suena la campana y suena como si fuera la basura de que el cual recoge la basura. Entonces, este... Pero... Pero un día que te hayas carcajeado. No, pues este... No, muchas veces. No, muchas veces nos reímos. Y nos reímos de tonterías como toda la gente. Nos reímos de... Yo lo que luego veo es que suben allá y se pelean todos. Y cuando salen acá abajo como que todos son amigos. Pues sí, así debe ser. Pero a mí me da un poco la impresión de que al final es como un show. Siempre es... Es un show, es un espectáculo. Es un espectáculo desde Roma. Es Guy Debord, la sociedad del espectáculo. Guy Debord en la sociedad del espectáculo. Sin duda. Sin duda. Un gran marxista francés que hay que leer y hay que leer a su biógrafo, aquel editor, Levo Mitch. Sí. Entonces, este... Yo sí creo, yo sí creo que aquí se escenifica la pluralidad de la división que hay en la sociedad y que aquí se debe resolver. El problema es que luego aquí se acrecienta la división hacia la sociedad. En lugar de resolverle aquí las divisiones a la sociedad, aquí se le acrecientan. Pero nada más del show, ¿no? Es a lo que me refiero. Sí, pero está bien que sea la palabra, que sea la palabra la que se exprese y que sea la palabra la que nos divida y que sea la palabra el argumento. Ojalá fuera más informado, más filosófico, más con datos precisos. A lo que me refiero es que no son tan adversarios como pareciera. Unos y otros. A la hora de las elecciones. A la hora de las elecciones. A la hora de las elecciones. Luego se juntan y... No, porque en cualquier parlamento estamos para coincidir. A ver, este... Lo que no está bien es que se vote en bloque siempre. Eso es lo que no está bien. Sí. Que se vote... Entonces quiere decir que no estamos escuchando los argumentos del otro y no estamos dispuestos a dejarnos convencer. Pero ningún parlamento funcionaría si no hay líneas, si los coordinadores no tienen autoridad para que su grupo parlamentario vote de acuerdo, ¿no? Los primeros parlamentos... O sea, si todos se revelaran, híjole, ¿cómo funcionaría esto? El parlamento que condenó a Catilina de Cicerón no tenía partidos. Se empezaban... Hablaba de este lado Cicerón y los que estaban a favor de Cicerón empezaban a recorrerse. No había Cicerón, se empezaban a recorrer para acá y se quedaba solo Catilina. Recuerda aquella pintura que está en el parlamento italiano. Sí. Pero, pero, este... Es decir, deberíamos, y me incluyo, venir con más disposición a escuchar y a dejarnos convencer por el otro. Lo siento, veintiocho. Oye, para ser político necesitas tener un estómago muy particular, ¿verdad? No, o sea, no es algo que cualquiera pueda hacer, o sí. Pues debes estar dispuesto a dejarse... Debes estar dispuesto a dejarse convencer. Debes estar dispuesto a la crítica. Debes estar expuesto al escrutinio público. Y debes tener la cola corta. Pero también a tragar sapos siempre, ¿no? ¿O no? Hay una manera de no tragar sapos cuando cambias de opinión. Que yo, ¿qué cambio de opinión? Explicarlo públicamente. Tú tienes derecho a cambiar de opinión. Sí, el problema es que cambian de opinión y dan... Un día están aquí y otro día están allá, pero no explican cómo llegaron de aquí a acá. Y primero, el primero que puede cambiar de opinión es el ciudadano. El que votó por el PAN hoy puede votar mañana por el PRI o por Morena. El que votó por Morena ayer puede cambiar y votar sin dar explicación. El ciudadano, en la soledad de su casilla. Ahí hay un cambio soberano, democrático, libre. Pero el público, el personaje público, Germán Martínez, debe explicar por qué cambia. Si es senador, si es diputado, si es gobernante. Sí, aquí hay personas que no han explicado su cambio. Y eso se llama maroma, eso se llama oportunismo. Y debe haber lealtad. ¿A quién es la lealtad? Al ciudadano, a tu conciencia, a lo que crees. Que es muy distinto al servilismo. Yo quiero ser leal, Hernán, a lo que pienso y a lo que creo. Y por eso estuve en el PAN y por eso estuve en Morena y por eso estoy en el Grupo Plural. Quiero ser leal a lo que creo. Quiero ser leal a mis libros. Quiero ser leal a lo que estudié, a Zarco. Quiero ser leal a Cicerón. Quiero ser leal a lo que yo. Pero no quiero ser servil. Ni a los empresarios. Ni a mis jerarcas católicos. Ni al presidente de la república si estoy en el Senado. ¿Hay mucho político servil? Sí. ¿Sí? Sí, muchísimos serviles que buscan el carguito para... Que no les importa mucho trascender. Algún privilegio personal. ¿La mayoría? No, no. Yo creo, y te lo voy a decir con conocimiento de causa, que hay gente en Morena, en el PAN, en el PRI, que aman a la patria. Y también hay hijos de la mañana en los partidos. Eso sí lo he aprendido. Sí, yo ahí estoy convencido totalmente de eso. Germán, pues te dejo trabajar. Muchísimas gracias, ¿eh? Pues... Encantado de platicar contigo. Estamos a la orden. Vale. ¿Qué interesante fue platicar esa mañana con Germán Martínez? Uno puede coincidir o discrepar frente a él, pero siempre es interesante escuchar sus argumentos y la profundidad de sus reflexiones. Germán valora la libertad de pensamiento. Lo mismo puede criticar al gobierno de López Obrador y a Morena que a los opositores de la Alianza Va por México o a los integrantes de Movimiento Ciudadano. Pero Germán también tiene una mente capaz de tomar distancia frente a posturas extremas, alejarse de los clichés, de las frases hechas, de los discursos preconcebidos. Germán es un hombre dispuesto al diálogo y a la reflexión. A veces pienso que en el México de hoy faltan más políticos con una actitud de ese tipo. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! El canal del Congreso presentó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!